Aparte dos condiciones, la primera es que en el tema del lamentable suceso que se dio ayer, ya tanto Policía Estatal como Policía Municipal y Fiscalía tomaron conocimiento del caso, es lamentable, hay investigaciones ya corriendo en turno. El llamado es seguir reforzando a las policías municipales, tenemos que generar las mejores condiciones para poder abonar a ello y esto es que entre todos tratemos de ir generando las mejores condiciones, sobre todo de la prevención, de no ponernos en zonas ni en horas de riesgo y bueno, yo espero que los resultados de la Fiscalía nos permitan tener mucha claridad, dar con los responsables y por supuesto mandar un abrazo solidario a la familia de estas personas.